El templo de Debod Hay cositas de Augusto y de Tiberio ¿Por qué? El culto al emperador en Roma Comienza no con un emperador Sino con Julio César Como dijimos en el vídeo de Córdoba Del templo de Córdoba Cuando Julio César Pues la casualidad Oye, que muere Se cayó no sé cuántas veces encima de cuchillo Y claro, que muere Y lo deifica Augusto Y le hace un templo dedicado a su persona Encima de la pira funeraria que está ahí en el foro romano Bien Cuando muere Augusto Su hijo Tiberio Bueno, lo de hijo es relativo siempre Lo nombra Dios Y así sucesivamente con el resto de emperadores Lo que pasa es que, claro Es que este templo se modifica en época de Augusto Es decir, él mismo lo modifica como Dándole gracias a dioses egipcios y tal Y al mismo tiempo Augusto te está haciendo normas Te está haciendo leyes En contra de que haya templos dedicados a leidades extranjeras En la ciudad de Roma O cerca de los foros Entonces, choca bastante Y también choca bastante La visión del emperador O del faraón en este caso En oriente Y del emperador en occidente Que es muy curioso Hasta que no se muere el emperador No lo deifica Pero sin embargo Un faraón, por ejemplo En época egipcia Era poco menos que un dios viviente Con lo cual ahí tenemos la diferencia bastante gorda Hay muchos templos dedicados a Augusto Después de su muerte En la parte occidental Si estamos en la península ibérica O queremos hablar de la provincia de Hispania Pues tenemos actualmente en Barcelona En Tarragona En Cartagena All right My town ¿Vale? El de Córdoba es para Claudio Teóricamente Pero está dentro de ese tipo de templos Con lo cual vemos como ¿No? La loa El El alabar Al emperador Está dentro de esa política All right ¿De acuerdo? Así que En el templo de Debor Tenemos relieves Que hacen referencia a Augusto Tenemos relieves que hacen referencia a Tiberio Roma siempre gana Con lo cual Roma está en el templo de Debor ¿Ok? ¿Qué pinta este templo aquí? Está en Madrid ¿Sabéis que es un regalo Que hizo el gobierno egipcio Al gobierno español Cuando España participó En el traslado de la presa de Aswan Etcétera, etcétera Pero como os digo Lo que tenéis que hacer Es veros el vídeo De la colega inocente Para saber de la parte egipcia Del templo Yo he hablado de la parte romana ¿De acuerdo? Así que con esto de Unbizcocho Nos vemos En el siguiente vídeo Denle like Y suscríbanse ¿Qué te jayas de un parco? ¿Qué te jayas de un parco? No me quedes ni siquiera No me quedes ni siquiera That's it Rights Entre